El entretenimiento cabe en tu bolsillo con X-View, televisión interactiva. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. Y ya va contigo en tu móvil, tablet o PC, tus canales en vivo, tus grabaciones y miles de horas de entretenimiento on demand para ver dónde y cuándo tú quieras. X-View de Megacable. ¿Ya lo usaste? ¡Gracias!